¿Qué tal Estilógratas? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Bien? Bueno, pues esta vez, si me lo permiten, vamos a platicar un poco acerca de los nuevos cortes y tendencias de peinados en los hombres. Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en nuestro canal de Estilocracia, donde vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Llega el otoño. Estamos en la recta final del año. Es un buen momento para cambiar tu imagen. Además de la ropa adecuada para esta temporada, también puedes optar por cambiar tu corte de cabello y tu peinado. De esta manera, puedes refrescar tu imagen. Sin embargo, antes de cambiar de corte, ten en cuenta las tendencias de peluquería. Por ello, hoy les diremos algunos cortes de cabello que puedes elegir para este otoño, para que te veas elegante y a la moda. Undercut. Este tipo de corte ha sido muy popular en los últimos meses y en este otoño no se queda atrás. Su éxito se debe a que da una apariencia entre clásica y juvenil. Este corte es característico por estar muy corto en los lados y dar mayor volumen en la cabellera del medio. Peínalo hacia atrás para obtener una imagen de mayor personalidad. Este es un peinado muy versátil. Además, te hará ver más alto y delgado de la cara. Tupé. Este estilo está enfocado sobre todo a los más jóvenes, pero que de igual manera buscan un estilo sin caer en la extravagancia. Este corte es muy vintage y clásico. Tiene sus orígenes en los años 50. asociado a la música rock and roll. En sus comienzos, Elvis Presley se peinaba así. El corte otorga una imagen más desinhibida y casual. Se caracteriza por tener mucho volumen en la parte superior y un poco menos en los laterales. Al momento de peinarse, usa cera en acabado mate, pero usa poca. De lo contrario, hará ver tu cabello de manera grasosa y sucia. Raya a un lado. Siempre lo clásico te hará ver mejor. Además, es una manera de verte sofisticado y siempre a la moda, pues este estilo es atemporal. En sus inicios, la raya encostado era un estilo reservado para los militares de alto cargo. Sin embargo, en los años 40, pasó a ser un peinado de sofisticación para la mayoría de los caballeros respetables. Para conseguir este look, pide que te corten solamente con tijera. La máquina le quita el efecto natural a tu cabello. Pide más corto en los laterales y la nuca. Pero sin ser rapado, un poco desvanecido en la parte superior, pide que te despunten y te degrafilen para quitar volumen. Si tu cabello es un poco necio para peinarse, pídele a tu estilista o barbero que te lo corte para llevarlo con la raya al costado. Al momento de peinarte, moja tu cabello y usa un poco de gel o gomina. Peina con un peine fino, hacia un costado o hacia atrás. Esto es todo lo que tenemos que decir acerca de los nuevos cortes para el año 2020. Espero que las imágenes los ilustren y que acudan a una muy buena barbería para que les hagan el que mejor les vaya a su rostro y a su personalidad. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like al video, suscribirse al canal y tocar la campanita para saber que hay otro video en el aire. Gracias.